Estaba viendo un video de unos jóvenes en Venezuela que salen diciendo de que ellos quedan en Venezuela hablando cosas positivas de su país y yo pues me alegra y me siento bien ver gente de cualquier país hablando bien de su país porque todo país es bonito todo país tiene sus bellezas naturales, su gente si ahí lo mierda es la gente que lo dirige la gente que lo gobierna pero estaba viendo este video y yo estaba así, haciéndoles así, puya pero desde el momento en que mencionaron a Nicolás Maduro que mostraban su apoyo a Nicolás Maduro y a Chávez puta, yo de estar haciendo así, les hice así pero no porque yo les desee algún mal o no, yo estoy en contra de cualquier tipo de violencia lo que me molesta es que yo no sé si esta gente o son tontos y no sabe que los están usando o simplemente han de ser transeros, oportunistas y mañosos como la gente a la que están mostrando su apoyo en este caso a Nicolás Maduro o a Chávez y no es porque yo me quiera inventar o esté en contra de esta gente ya sea de Chávez o de Maduro o miren, es mentira que esta gente a costa del socialismo del siglo XXI donde dicen odiar al capitalismo ellos viven como capitalistas ellos viven como las minorías o es mentira que ese Rolex que anda que anda el Nicolás Maduro va a decir que son de unos 10 pesos no, eso vale 300 mil dólares de miles de dólares su ropita, la que usan sus yates, sus propiedades eso no vale 5 pesos ellos no representan al pueblo ellos no viven como el pueblo por tanto que coman mierda así de sencillo y no es ofensa porque yo me la quiera sacar simplemente porque se merecen que se les diga eso y más pero bueno ojalá algún día esta gente estos jóvenes despierten de sus sueños y no quieran ser unos parásitos vividores como lo son o lo han sido las familias Chávez y ahora esté maduro solamente